Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquera Literaria y aquí hablaremos de diversos temas relacionados a los libros. Recién acabo de salir el nuevo single de la banda Los Jonas Brothers y estoy tan feliz porque es una de mis favoritas, no sé todas sus canciones. Me hizo tan feliz que muchísimo tiempo después de su separación decidieron lanzar su nuevo single soccer y en honor a ellos voy a hacer el book tag de Los Jonas Brothers. Sabía que en algún lugar de internet tenía que haber algo relacionado con Los Jonas y con los libros, así que espero que les guste y vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!